Es un honor tener al presidente de la República con nosotros. Querido presidente, usted no puede imaginar qué motivación nos da su presencia con nosotros. Eso se podría explicar en dos o tres palabras, que turismo para Uruguay es una prioridad. Eso es lo que entendemos todos. Le agradezco por su apoyo siempre desde el primer día, desde el primer momento que nos conocimos. Y me recuerdo muy bien, eso fue el día de su inauguración. Y yo tenía un honor y un placer participar en el acto. Desde este momento acordamos apoyar, ayudar, turismo en Uruguay. Y lo que ha pasado después, pues en un mes, fue uno de marzo y un mes empezó el COVID. En COVID, Uruguay fue un mejor ejemplo del mundo cuando se cerró. Todo el mundo se cerró en estas épocas, pero Uruguay tenía un protocolo muy claro, muy cerrado en estas épocas. Pero otra vez, ahora estamos aquí la primera vez después de pandemia con todos los ministros de Américas para celebrar, para hablar, para aprovechar nuestras ideas y nosotros siempre decimos que nunca vamos a ser tan fuertes cuando estamos unidos. Es la primera cumbre americana que estamos oficialmente inaugurando presencialmente. Quiero agradecer cada un ministro, cada un secretario o secretaria de Estado, viceministros, embajadores que han tomado aviones y han venido aquí para ser presentes, para hablar, y voy a decir, ¿para hablar de qué? Quiero dar bienvenida a nuestra presidenta, a querida Sofía, que es el presidente de Paraguay el día de hoy, y todos los países que están aquí. Y entonces, ¿por qué es esa reunión tan importante? Porque Américas, yo creo, y nosotros creemos todos, que tiene trabajo y oportunidades para próximos, no lo sé, 60, 50 o 100 años, nunca nadie ha calculado, pero hay un montón de oportunidades en turismo para invertir, y más importante que es para nosotros todos, es crear nuevos puestos de trabajo. Eso es un objetivo número uno para nosotros, para crear más puestos de trabajo, y turismo es el mejor instrumento y mejor receta para crecer y crear nuevos puestos de trabajo rápido, en corto plazo. Entonces, aquí vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de educación, vamos a hablar, y sin educación es imposible desarrollar turismo competitivo, y tenemos CAF y Banco de Desarrollo Interamericano, que está apoyando durante últimos años todos los proyectos de OMT en la región, y más cosas, pues aquí tenemos muchos ministros con muchas experiencias, una gente muy importante, el sector privado es muy importante, y ayer he tenido un honor participar en Acto, donde nos invitaba el querido ministro. Hay mucho potencial y muchas cosas para hacer, y por eso estoy muy orgulloso, muy contento, tener todos nuestros amigos, que hemos hecho mucho de menos por pandemia, aquí juntos. Pues agradezco la presencia del querido intendente de Maldonado, un gran amigo Enrique Antía, y quiero mencionar que es mi quinta o sexta vez estar en Uruguay, que no es habitual para un georgiano, que no es un argentino que pasa todos los fines de semana aquí, y para mí siempre es un honor y es un placer estar en Uruguay, yo me siento como en mi casa, de verdad. Todo es culpa de otro ministro de Asuntos Exteriores, de Pancho, que está aquí, y agradezco, Pancho, por toda la labor que ha hecho usted. Yo no quiero olvidar también al presidente Tabaré Vázquez, que también estaba uno de los primeros líderes en Uruguay, a quien conocí a través de él, y desde este momento yo enamoré en este país, y desde este momento estoy viajando para hacer un poco también para nuestro país. Agradezco la presencia de nuestro ahora único embajador en Uruguay, que es nuestro querido Alejandro Pulgueroni, que es nuestro embajador en Uruguay, único y primero, con su esposa Retina, gracias por estar con nosotros. Garzón es el único destino turístico del mundo, yo creo que para entender qué es enoturismo, y yo creo que vamos a organizar y vamos a pensar, hacer alguna cosa más grande y más internacional sobre gastronomía, que también hay que vender bien. Estuvimos hablando con el presidente que Uruguay tiene bastantes productos que no están bien presentados fuera del país, y ahí nosotros nos sumamos y juntamos y vendemos, vendemos en buen sentido los productos turísticos y la belleza y cultura y tradición, y muchas cosas para deporte, otro factor muy importante, y así vamos a trabajar juntos. Muchas gracias a todos, señores, señoras, que han organizado ese acto tan bonito, y aprovechamos estos dos, tres días para desarrollar turismo en Américas, donde, repito, hay muchas oportunidades y hay que aprovechar estas oportunidades. Gracias por todo.